Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Siempre la hiciste y me sabré de triste Voy a decir que te llega el tesoro, ¡vamos! Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Lo quiero negar a tu corazón Para tener por siempre tesoro ¡Tu amor! Un corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quieres decir que no Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Méndigo, el graciado este Me estás oyendo inútil Y no estoy gorda Estoy llena de rencores Y te parece a ti Y te parece a ti No tiene juicio, no tiene nada Está toda plata Es igualita a ti No tiene nada